A Lucas le encantan dos cosas, la música y enseñar. Por ser muy creativo y saber todo sobre guitarras, él resolvió combinar sus mil ideas con sus conocimientos musicales y creó un curso extraordinario para enseñarle a la gente a tocar. Al que realizaba sus clases le encantaba, pero él tenía un reto. Conseguir distribuir su material, aumentar el número de alumnos y convertir su pasión en una profesión. Gracias a Hotmart Club, Lucas encontró una manera de difundir su conocimiento, vender su curso a más personas y hacer dinero con él. Con solo unos pocos clics y sin gastar nada, él organizó sus clases en módulos, añadió contenidos complementarios e incluso creó un cuestionario para evaluar el progreso de los alumnos de su curso online de guitarra. Además, él transformó un sueño en realidad, con las herramientas exclusivas de Hotmart para promover y vender productos digitales. Ahora llevó su curso a todo el mundo. Tú también puedes disfrutar de todos los beneficios de Hotmart Club. Así como María, que es entrenadora personal y enseña todo sobre fitness a sus suscriptores. Daniel, que era el cocinero de su casa y ahora tiene un programa online de cocina. Marta, que le encanta viajar por el mundo, creó un blog sobre sus aventuras y enseña idiomas en Internet. Y por supuesto Lucas, que con Hotmart Club vende más, vive de lo que le gusta y hasta puede pasar más tiempo con su mejor amigo, George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.